Porque soy así, me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Después de un día libre que tuvimos, nos reencontramos hoy, el lunes, ya con miras y buenas expectativas para el partido del sábado Nosotros nos llevamos muy bien, sí, olvídate, muy buen ambiente, obviamente siempre trabajando con mucha seriedad y con muy buen nivel Pero el ambiente que tenemos en los arqueos es bien especial, es bonito Bien, igual, como te digo, creo que el nivel de entrenamiento que tenemos los arqueos es muy bueno Siempre abarcamos muchos aspectos técnicos, prácticos que necesita el equipo para que nos vamos a ayudar Y bueno, vamos a decir igual, estamos muy bien Sí, bueno, sin duda y como arquero sobre todo, no nos gusta que nos hagan goles, ¿no? Así que, tenemos justamente, hemos hecho hincapié en eso, tenemos que comenzar a tener vallas invictas ¡Vamos hoy!